Hoy es 18 de junio del año 2014. Estamos en el socriadero de Tepescuintle a Gutipaca en términos de taxonomía biológica. Y el día de hoy nos ha concedido el honor de entrevistarlo al joven, hijo de ejidatario del ejido 18 de marzo, Quintana Roo, Seferino Reyes Cuevas. Buenas tardes, Seferino. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué estás haciendo? Estamos aquí. ¿Haciendo qué? Estamos sembrando la chigua. Estás sembrando chigua. ¿Y qué es la chigua? Es pepita menuda, calabaza. Calabaza para pepita. Ándale. Ahora, tú eres una persona que día tras día te imaginas cosas que hacer. Aunque no tengas nada que hacer, tú te lo imaginas. Sí. Eres un ser creativo. ¿Desde cuándo te diste cuenta que la creatividad es para ti una cosa muy importante? Ya tiene. ¿Desde bebé o como desde niño? ¿Cuándo? Ahora ya empezando de grande, como a los 10 años. A los 10 años. Ahorita tienes 17 años. 17. ¿Y cómo fue? ¿Qué pasó a los 10 años que te empezaste a dar cuenta? Porque empecé a hacer cosas. ¿Cómo qué? Sí. Sí. Por ejemplo, hacer cosas así que no podía hacer. Más interesantes. Pero dime un ejemplo. Sí. Hacía trasplantar cosas. Trasplantar. Ajá. ¿Por ejemplo? Sí. Una papaya o injertar cosas. Ah, injertar. O sea, en el campo. Sí. Y además de en el campo, tú también eres bueno para construir cosas mecánicas. Sí. O para arreglar cosas. Ajá. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué arreglas? Cosas así, motos o bicicletas que no sirven tan ponchadas, cambio llantas. ¿Y has tomado clases de eso? A veces. ¿En dónde? Ahí, con unos mecánicos. Ah, o sea, no son clases, clases. Les ayudas a los mecánicos. Ajá. Tú me platicabas de que en ese momento no estás estudiando. Tuviste que suspender tus estudios en el colegio bachilleres. Ajá. ¿El colegio bachilleres te ayuda la creatividad o no te ayuda? ¿La escuela te ha ayudado a ser así, creativo como eres, o no? ¿Qué ha pasado? La verdad, a veces sí, a veces no. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, hay veces que en la escuela no puedes creer nada. Puedes ser creativo en la escuela. ¿Pero por qué? Este, ¿cómo se llama? Son cosas así, más diferentes que en el campo. Por ejemplo, en el campo puedes ser creativo como otras cosas. Y en la escuela no. Tienes que cumplir con un librito, con un examen, con unos temas, ¿es a lo que te refieres? Sí. No tienes chanza de, los alumnos no tienen chanza de ser libres en su creatividad e imaginación. No. Y este, ¿qué va a ser de tu vida? Tú ahorita, me consta, hoy creas una cosa, mañana creas otra, estás creando ahorita un remolque, estás ayudando a tus hermanos a sembrar, estás aquí mismo en su creadero, estás haciendo 20 cosas a la vez. Y para todo tienes energía. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Por qué eres tan, tan energía, tan, con tanta energía? ¿Qué, qué, qué sientes? ¿Cómo es eso? Este, pues si no hay nada que hacer, me pongo en un lugar a trabajar, en otro lado me muevo así, así soy yo, de un lado a otro, güey. ¿No te estás quieto? No. Oye, pues ojalá que en una entrevista próxima nos sigas dando el honor de platicar contigo para que nuestros videovidentes vean y constaten que la creatividad del mexicano sigue, la creatividad del kinderarroense continúa, a pesar de que la escuela, el sistema educativo en general, desde el kinder o jardín de niños hasta el doctorado, inhiben y desestimulan la creatividad. Muchísimas gracias, Seferino, y ojalá que continuemos teniendo este honor de dar a conocer tu ejemplo. Muchísimas gracias. Gracias.